Estoy al pie del cañón y con la actitud necesaria para ayudar a la gente. Seguiré a la orden y la Casa de Gestión y Atención Ciudadana permanecerá abierta para recibir a los cozumeleños que requieran apoyo para gestionar la ayuda que necesitan, manifestó el diputado Renan Sánchez Tajonar. En visita a la casa de la señora Blanca Hernández y su hija Mari Sánchez, quienes agradecieron la atención recibida en la Casa de Gestión, a donde acudieron a solicitar apoyo para que la primera de ellas reciba atención debido a que fue diagnosticada con degase de cartílago en las rodillas, lo que fue gestionado de inmediato. También conversó con ella sobre temas que le preocupan, como la seguridad. Ese es un tema constante en mis conversaciones con los cozumeleños, a quienes explica que, consciente de eso, desde el Congreso del Estado ha impulsado iniciativas que contribuyen a la tranquilidad de la población. Los cozumeleños están acostumbrados a vivir en un clima caracterizado por la tranquilidad. Por eso, impulsamos iniciativas como la creación de la policía cibernética, el combate a las extorsiones y que haya más cámaras de videovigilancia y botones de pánico en el transporte público, abundó. Yo he llevado al Congreso la inquietud por el tema de la seguridad y por eso se han tomado medidas para mejorarla, explicó. También comentó que le gusta visitar los hogares de la isla para escuchar las historias de los cozumeleños y corroborar que fueron bien atendidos. Tengo toda la disposición para ayudar y atender, porque es mi compromiso con el pueblo. Notivision